La lectura del hidrómetro de las cuales se ha tomado en la probeta, donde solamente ha sido con agua, agua sola, agua estilada. Esa lectura corresponde al RD. Luego tenemos el CD, que es la lectura del hidrómetro en el agua más desfluculante. Una vez que nosotros tengamos, hemos preparado una probeta con agua destilada y el hidrómetro de fluculante, vamos a tomar lectura, como les dije inicialmente y por única vez. Entonces, ese sería nuestro CD. Y la corrección por temperatura. La corrección por temperatura es la que nosotros anteriormente en la columna 3 ya lo hemos calculado. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular ahorita es el RC, que es la columna 5. El RC de la columna 5 lo estamos calculando con el RD, lo estamos calculando con el CT y lo estamos calculando con la lectura de las cuales se ha tomado con el desfluculante más el agua. De esa fórmula vamos a obtener estos valores. ¿Qué más vamos a calcular? Vamos a calcular luego la columna 6. La columna 6 ya son los porcentajes más finos, los porcentajes de la granulometría. Los porcentajes, no estamos hablando de los diámetros. Los porcentajes. Entonces, acá, ¿cómo vamos a calcular estos porcentajes? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. El porcentaje es igual al RC, que es lo que hemos calculado en la columna 5. En la columna 5 recuerden que hemos calculado el RC. Entonces, ahora el RC me va a servir para poder calcular este porcentaje de finos. Entonces, voy a decir lo siguiente. El RC se va a multiplicar por A, que es el A, es la corrección por la gravedad específica. Esto también lo voy a multiplicar por 100 y todo esto dividido entre WS. ¿Qué es el WS? El WS es el peso de la muestra seca. O sea, esos 50 gramos, eso sería mi WS. Los 50 gramos que he pasado, también es el número 10 y ha sido seco. Ese material que pasa, que he pesado 50 gramos, ese sería mi WS. Entonces, ¿cómo calculo mi A, la corrección por gravedad específica? Mi A va a ser igual a el GS, la gravedad específica del sólido, por 1.65. 1.65 es una constante. Esto dividido entre la gravedad específica, menos 1, por 2.65, que es otra constante. De esta forma yo voy a determinar esta corrección por gravedad específica. Y esto me va a ayudar a calcular el porcentaje más fino que tengo en cada lectura. Luego que he calculado la columna C, voy a empezar a llenar estos datos. Me doy cuenta que el porcentaje, si se dan cuenta los porcentajes, los tengo de esta manera. Ahora, lo que me tocaría hacer es el cálculo de la columna 7, que llegaría a ser la lectura del hidrómetro corregido solo por menisco, que es el R. ¿Cómo calculo el R? El R va a ser igual a RD menos CM. ¿Correcto? El RD es la lectura del hidrómetro. Profe, más o menos. La lectura del hidrómetro es igual a la lectura del hidrómetro cuando hemos colocado en la muestra el ensayo. De esa forma nosotros vamos a determinar el RD. Y lo voy a sumar con la lectura del hidrómetro en agua. De esa forma yo voy a tener la lectura del hidrómetro corregido por menisco. Entonces, planteando la fórmula y planteando los valores que me pide la fórmula, voy a poder obtener la columna 7, que es el R. Una vez que yo calcule ya el R, voy a empezar a calcular la longitud del hidrómetro. En función al valor R se puede calcular este valor. Entonces, de acuerdo al R de cada uno que he encontrado, al R, por acá tengo el R, de acuerdo al R que voy encontrando, voy a calcular recién el L. Entonces, yo tengo acá el R, voy a buscar, por ejemplo, 52.5. Entonces, lo que voy a hacer acá en mi tablita es 52.5, voy a tenerlo por acá. 52.5 es la mitad, ¿correcto? Y pues, por consiguiente tendré que interpolar y voy a tener un valor. ¿Qué sería si es la mitad? Sería 7.7. En este caso, para el primer dato sería 7.7, como les decía. Mi L sería 7.7. Digo el formato para 49.8, busco 49.8, en mi tabla 49.8, que va a estar entre 40, 49 y 50. Y me doy cuenta que está 8.3 y 8.1. Y me debe dar, claro, 8.14. Hago una interpolación para poder encontrar ese valor, ese L. Cuando no lo encuentro en mi tabla, hago una interpolación. Si lo encuentro, fuese 40, 49, como en este caso 15, veo que es 15, y voy a la lectura y digo 15, 13.8, y directamente voy a colocar ese 13.8. No me complico y empiezo a calcular y a obtener los valores para cada celda. Luego de eso voy a calcular el valor de L.T., que es la longitud versus el tiempo. La longitud versus el tiempo. ¿Cuánto ha sido la longitud con respecto al tiempo? Al tiempo tomado. Entonces lo que voy a hacer es calcular entre la columna 8 y esto entre la columna 1. Quiere decir que 7.7 entre 1 me da 7.7. 8.14 entre 2 me da la mitad. 9.08 entre 5 me da este valor, 1.8160 y de igual forma lo voy a hacer para cada caso y voy a tener diferentes valores. De esta forma yo voy a poder llenar, obtener mi columna 9 y voy a ir completando la información que necesito para poder calcular mi granulometría. Luego de esto voy a calcular mi K. Mi K se puede hallar de la siguiente tabla en función de la temperatura y el peso específico de los óleos. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura en mi ensayo? Fue 25 grados. 25 grados y voy a buscar la gravedad específica. La gravedad específica en este caso fue 2.65. 2.65 fue la gravedad específica y lo que voy a hacer es buscar e intersectar. 25, 2.65 sería 0.129. Entonces en este caso voy a poner 0.129. ¿Correcto? 0.129 y de esta forma voy a buscar para 25, voy a calcular 0.129 mi gravedad específica ha sido por acá vamos a encontrar mi gravedad específica para este ejemplo ha sido mi gravedad específica ha sido 2.746. Entonces voy a buscar 2.746 en mi tablita. 2.746 estoy por acá. No, estoy por acá, voy a 25 y digo estoy entre 0.127 y 0.125 0.274 y voy a interpolar. Interpolo y debería estar entre 0.127 y 0.125 y cuánto me da 0.125 y 16. Correcto. Está bien esta interpolación. De igual forma voy a hacer para cada uno y voy a obtener este valor, la constante K. ¿Correcto? De esta forma voy a poder obtener este valor de la columna 10 y ¿qué me toca calcular? Ahora me toca calcular el diámetro. El diámetro de la partícula. ¿Cómo calculo el diámetro de la partícula? Es de la siguiente manera. El diámetro de la partícula es igual a K por raíz, ¿sí? Raíz cuadrada de L entre T. L es la longitud, T es el tiempo. Correcto, la K es la constante que hemos determinado anteriormente y simplemente voy a reemplazar valores. Y lo que voy a tener es este dato. Acá tengo el L, la longitud. Tengo el tiempo. Correcto. Y tengo el K. Reemplazo los valores y voy a obtener para cada caso el diámetro. Y voy a obtener los diámetros y voy a tener los porcentajes. ¿Sí? Entonces ya tengo diámetros y tengo porcentajes. Podría decir que estos son los tamices, estos son las aberturas y es lo que pasa. Porcentajes de finos que se encuentran en esos tamices. Y con la columna 6, como decía, la columna 6 porcentajes con respecto al 11, que es el diámetro, voy a hacer mi curva granulométrica. Diámetro versus porcentajes. ¿Qué pasa? Entonces voy a tener mi granulometría. ¿Correcto? Pero esta granulometría la voy a tener, pues, definitivamente a todo el material que ha pasado a la media número 200. ¿No? A todo lo que he retenido a la número 200, o sea, supongamos que ya dividido yo por la 10, quiere decir que todavía hay material entre la 10 y la 200. Entonces, a ese material, lo que voy a hacer como lo vieron en el video, después de tomar las lecturas que hizo con la probeta, con la muestra, lo puse en un recipiente y lo llevó a secar. ¿Cierto? Después de llevarlo a secar, lo conveniente es hacerle una granulometría por tamizado. Entonces, al hacer una granulometría por tamizado, lo que voy a hacer es ¿Sí? Tener la continuidad de esta curva. Entonces, voy a saber cómo fue la curva de todo lo que pasó de la número 10 hasta la número 200. Y todo lo que pasó de la número 200 hasta los porcentajes más finos y diámetros más finos que tiene mi material. ¿Correcto? Entonces, este es un complemento más de la curva. Si ustedes, ahora les voy a pasar un formato, cuando uno hace una granulometría y la curva granulométrica, muchos piensan que la curva termina en cero. Y no es en cero, termina en un porcentaje. Que puede ser 2, que puede ser 11, que puede ser 14, 20 por ciento. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos dónde termina la curva. La curva termina cuando tú completas con el siguiente ensayo que es por hidrómetro. O sea, con esta metodología tú completas esa curva. ¿No? Y vas a poder ver realmente cuál es la tendencia real de esa curva. ¿Sí? Entonces, esto sería con respecto a este ensayo de análisis gradométrico por sedimentación Gracias.